¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Maritza y bienvenidos a un nuevo video. Ya había pasado como una eternidad en que no subía videos, pero es que esto es de vida o muerte. Y bueno, en primera vamos a reaccionar al video que sacó Harry Styles. Ya tiene un mes que lo sacó y pues la verdad no lo he visto. Y como saben, pues sacó un nuevo disco, sacó música nueva, muy interesante y todo eso. Pero hoy vamos a reaccionar a Golden y que ¡ay no, yo no puedo! Estoy así como que con la nervia, en verdad. Así que vamos a empezar. A ver, me da un poco de temor, de nerviosismo y todo eso, pero bueno, ya. Es ahora o nunca. Así que bueno, vamos a verlo. ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡No! O sea, no debo de gritar porque mis papás están durmiendo, así que tengo que gritar con fernamente y bueno. O sea, Harry corriendo con la camisa, el viento, su pelaza güey. ¡Oh my God! Manejando en su guante. ¡Oh my God! Estoy así como... No hay palabras, no hay palabras para poder expresar lo que estoy sintiendo ahora. Tengo la piel de gallina, literalmente. ¡Güey! ¡Cómo se acomoda el cabello! ¡Cómo se acomoda! ¡Suscríbete! ¡Güey! ¡Suscríbete! ¡Güey! ¡El traje azul le queda súper bien! ¡Y... Y... ¡Y... ¡Oh my God! ¡Voy a llorar! No, o sea, no hay palabras Estoy en lloración O sea, ya voy a empezar a llorar No estoy temblando, todavía no llego a esos límites Güey, su baile todo cagado, pero... Güey, no puedo, no puedo, no Había visto esta joya O sea, me tardé un mes para ver esta joyita Y no, no, o sea... Luego parece un señor por su bigote Güey, ya, estoy encantada La parte que hasta ahora me han gustado más Pues es la fusión de él jugando con la agua Y haciendo... No, no puedo, no puedo Esto es muy, 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 muy... Esto es algo muy, muy feo para mí O sea, no lo puedo... No lo puede procesar mi corazón, mi cerebro, mi mente Todo, todo de mí no lo puede procesar No puede procesar a este hombre Güey, ¿cómo se pone así en el coche? No, no basta Estoy así Estoy así, así En lloración Oh my God ¿Cómo fue posible que me haya tardado un mes en ver esto? Dios mío, no No me lo perdono Esto no me lo perdona ni Harry Styles también No, 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 no O sea... Wow Estoy enamorada Estoy enamorado Te lo tengo que confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a dejarte La neta no me la sé Güey, no puedo O sea, no sé cómo es que duré un mes En ver esta joya de video Y, ay no Güey, estoy O sea, no, no, no O sea, soy una persona pequeñita Como para poder procesar todo esto O sea, no, no puedo Güey, o sea Pues no tengo palabras Me encantó O sea, es que güey Yo soy bien, bien fan De estos ratos A mí me encanta todo lo que hacen Yo soy como una mamá orgullosa De sus hijos Y bueno, o sea Hablando de Harry Styles También déjenme decirles que Por fin lo nominaron En tres categorías de los grimes Ustedes no están para saberlos Para saberlo Pero yo sí estoy para contárselos Así que bueno Obviamente esto ya Ya lo sabe todo el mundo Pero, o sea Maritza Llega retrasada A decir las noticias Y nada O sea Estoy encantada Felicidades Harry Styles Por tus tres nominaciones En los Grammys Esperemos que los grandes Que los ganes Esperemos que los ganes Mira Te mando toda Toda mi buena vibra Así toda Para que ganes Esos Esas tres nominaciones Y nada Que sea lo que Diosito quiera Y wey Estoy enamorada De Harry Styles Disculpenme Pero Bueno, no, no estoy enamorada Soy una mamá Que está orgullosa De los logros De sus hijos Eso es lo que soy Una mamá Orgullosa Y wey Wow Está hermoso el video Mi parte favorita Fue cuando Jugaba Con sus manitas En el agua No sé O sea Bueno ya Esto ya Va para largo Yo me despido Yo soy Maritza Y estoy hablando Un poco bajito Porque ya todos En mi casa Están dormidos Y no quiero Que mi mamá Me venga A chanclear Y bueno Nada Estoy En shock Y nos vemos En un próximo video Porque ya Ya voy a ponerme Las pilas Ya voy a subir Más videos Nada Es solo eso Bye